El 19 de octubre del año 1987 ocurrió el mayor crash bursátil de la historia para un solo día, incluso superior a los peores días de la crisis bursátil de 1929. Fue la primera crisis en bolsa propiciada por la aparición de los ordenadores y de las máquinas de trading. Quédate con nosotros para que conozcas todos los detalles de este apasionante evento económico. Recuerda que al final tendremos espacio para las conclusiones y para las reflexiones, a través de las cuales aprenderemos qué hacer y cómo actuar para ganar si algo como esto vuelve a ocurrir. ¡Comenzamos! El crash bursátil del 19 de octubre de 1987. Es la peor caída en un solo día de Wall Street de toda su historia. En términos muy simples, lo que se produjo fue un movimiento bajista vertical y rápido, equivalente a un retroceso superior al 22% en el índice industrial Dow Jones. Se calcula que en un solo día se vendieron más de 550 millones de acciones, cuando el volumen diario normal promedio era de 40 millones de acciones. Esto refleja la magnitud de este evento económico. Se calcula también que las pérdidas generadas por todas estas operaciones de venta fue de aproximadamente 850 mil millones de dólares, casi el 80% del valor actual de la economía de países como España. Pero a pesar de la espectacularidad de estos números, para un solo día de operaciones en bolsa, lo más interesante de todo esto fueron las razones fundamentales, técnicas y operativas que combinadas condujeron a este evento catastrófico. Y serán estas razones en las que nos concentraremos porque será de lo que más podremos aprender para tomar decisiones. En el año de 1981 llegaba a la presidencia de los Estados Unidos Ronald Reagan. Se encuentra con una economía en crisis y su programa de gobierno se concentra en elevar el gasto público para acelerar el crecimiento económico. Uno de los proyectos más famosos del presidente Reagan era militar y se denominaba la Guerra de las Galaxias, un proyecto a escala global que a través de satélites buscaba construir un escudo antimisiles para proteger a los Estados Unidos y un ataque nuclear soviético. Era un proyecto ambicioso y extremadamente costoso, que más adelante se descubriría innecesario cuando cayó el muro de Berlín y el mundo se dio cuenta que la Unión Soviética era una economía en ruinas que no tenía la capacidad técnica de destruir a los Estados Unidos como ellos pensaban. El proyecto de la Guerra de las Galaxias era un proyecto de gran gasto militar para defenderse de un enemigo que no los podía atacar. Era simplemente una pantalla para elevar el nivel de gasto público. Y este proyecto era solo uno entre muchos otros, a través de los cuales la administración Reagan logró elevar el gasto del gobierno federal, pero este gasto no se financió con impuestos, sino elevando la deuda pública. Y en este sentido, entre 1981 y 1987, la deuda pública de los Estados Unidos prácticamente se cuadruplicó. Y este aumento exagerado de la deuda en tan poco tiempo degeneró, en un aumento del déficit fiscal. Y el déficit fiscal se sumó al creciente déficit en la balanza comercial, lo que condujo a los famosos déficits gemelos, que estaban en el epicentro fundamental que disparó el crack de 1987. Pero, ¿qué es el déficit fiscal? Debemos entender que los gobiernos en todos los lugares del mundo tienen entradas y salidas de dinero. Las entradas o los ingresos se generan por dos vías. La primera, aumentando el recaudo de impuestos a las empresas y los hogares. Y la segunda, pidiendo dinero prestado a los mercados, a través de la emisión de bonos o títulos de deuda pública, que se salen a vender en los mercados financieros. En ese sentido, los gobiernos tienen gasto público, que se divide en gasto en educación, sanidad, defensa y obras públicas, entre otros. Y este gasto público se financia con impuestos o con deuda. Por lo tanto, si el gasto público es de 100 dólares, y los ingresos fiscales son de 80 dólares, entonces tendremos un déficit fiscal de 20 dólares. Se utilizan números pequeños para facilitar el análisis y la comprensión. Estos 20 dólares de diferencia, que son déficit fiscal, solo se pueden financiar aumentando impuestos o endeudándose aún más. Lo que decidió en la década de los 80s el gobierno republicano de Ronald Reagan fue no aumentar los impuestos, sino aumentar la deuda. El problema es que cuando aumentamos la deuda, se cubre el déficit fiscal de hoy, pero se agranda el déficit fiscal de mañana. Por ejemplo, si se emite deuda por valor de 20 dólares, para cubrir la diferencia de 80 hasta 100. Esta deuda, que son bonos emitidos por el gobierno, paga un tipo de interés nominal a los compradores de dichos bonos. Con este interés son remunerados. A este interés que pagan los bonos, se les denomina cupón. Si se emiten 20 dólares de deuda con un cupón o interés por año del 5%, entonces el gobierno deberá pagar cada año, hasta el vencimiento, un dólar de interés. Y ahora el déficit fiscal ya no es de 20 dólares, sino de 21 dólares. Los 20 dólares originales y el dólar de interés que se debe pagar, y así sucesivamente agrandándose año por año. Fue durante la década de los 80's, cuando los Estados Unidos vivió su gran explosión en el nivel de endeudamiento, producto del agresivo gasto público de la administración Reagan. Pero el déficit público no era el único problema. También tenían el déficit comercial. Recordemos que durante los 70's y los 80's ocurrió el gran auge de la economía japonesa. Momento en el cual muchos llegaron a pensar que Japón pronto superaría a los Estados Unidos como primera potencia mundial. Era un momento en el cual las grandes corporaciones japonesas comenzaron a realizar numerosas compras de grandes corporaciones norteamericanas. El hecho es que Japón había basado su gran desarrollo industrial en una agresiva plataforma exportadora. Primero vendiendo baratijas, productos de copia y electrónica de mala calidad entre los 50's y los 60's. Para después hacer la transición a la exportación de productos de alta calidad, electrónica avanzada, ingeniería y servicios. Algo muy parecido al momento actual que vive China frente al resto del mundo. En este escenario, el gran perdedor de los 80's frente al éxito japonés eran los Estados Unidos. Y esta pérdida se reflejaba claramente en una balanza comercial deficitaria frente a Japón y frente a otras economías, especialmente asiáticas. ¿Qué es la balanza comercial? Es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Las exportaciones son los productos y servicios que un país vende al resto del mundo. Y las importaciones son los productos y servicios que un país compra al resto del mundo. Por ejemplo, si un país exporta 100 dólares e importa 120 dólares, entonces tendrá un déficit por balanza comercial de 20 dólares. En los 80's, el déficit de la balanza comercial de los Estados Unidos se veía exacerbada de manera adicional por el aumento excesivo en los precios del petróleo. El precio del petróleo estaba por las nubes en aquel momento por la guerra entre Irán e Irak en el Golfo Pérsico, que se inició en 1980 y que terminó en 1988. Pero, ¿por qué un aumento en los precios del petróleo aumenta o afecta negativamente el déficit comercial? Si, por ejemplo, el 40% de las importaciones de tu país son petroleras y el precio del barril de petróleo pasa de 20 dólares por barril a 40 dólares, eso indiscutiblemente elevará el déficit comercial, ya que sin petróleo cualquier economía industrial y desarrollada se paraliza. Este era el entorno macroeconómico y fundamental de los Estados Unidos en 1987 antes del crack. La aparición de unos déficits gemelos que amenazaban la pujanza de la economía americana. Adicional a esto teníamos lo siguiente, la aparición de las computadoras y del trading algorítmico. ¿Qué es el trading algorítmico o sistemas automatizados de trading? Los ordenadores hicieron su aparición triunfal a principios de la década de los 80's. A pesar de las limitaciones técnicas de la época, las computadoras ofrecían una capacidad de cálculo infinitesimalmente superior. Esta virtud se entendió como una gran ventaja si se quería un proceso automático de toma de decisiones en los mercados financieros. ¿Qué es en esencia el trading automatizado? Como trader e inversor, tú comprendes que los precios de un determinado activo financiero se moverán hacia arriba o hacia abajo con cierto nivel de probabilidad como consecuencia de determinados eventos económicos. Eso lo sabes por tu experiencia, habilidad y resultados. Basados en esta verdad y en esta experiencia, puedes plantear una serie de hipótesis. Hipótesis respecto a la correlación entre determinados eventos económicos. Correlación es, si ocurre esto, pasa esto. Es decir, construyes una relación evento-consecuencia. Con estas hipótesis generas unos escenarios. Estos escenarios se pueden traducir a una interpretación matemática. Es decir, una ecuación matemática puede representar un evento económico y bursátil. Cuando ya tienes una representación matemática de cada uno de los escenarios posibles, puedes entonces elaborar un modelo matemático y econométrico completo. Será a través de este modelo que la máquina, el ordenador, podrá tomar decisiones. Pero los ordenadores no leen ecuaciones matemáticas. Las máquinas lo que leen son algoritmos informáticos. Y por eso, estas ecuaciones se deben traducir a algoritmos informáticos. Y serán a través de estos algoritmos que el ordenador tomará decisiones de compra o de venta según el escenario que ocurra. Así es como funciona en términos muy, muy simples el trading algorítmico. El hecho es que en 1987 esto era algo muy nuevo y poco contrastada su forma de uso en el campo del trading. Y parece ser que el 19 de octubre de 1987, un error en la arquitectura de construcción de uno de estos modelos de trading algorítmico, llevó a la venta en cascada de millones de acciones, ya que una máquina tras otra simplemente reaccionaba a lo que estaba ocurriendo, como una bola de nieve, algo que volvería a ocurrir en el año 2010 con las acciones de Procter & Gamble. Cualquier trader, operador, inversionista o intermediario bursátil que estuviese excesivamente apalancado aquel día de octubre de 1987 solo tenía una opción, quebrarse y quedar totalmente arruinado. Las circunstancias fundamentales y técnicas por las que caen los mercados de manera estrepitosa siempre son diferentes en cada momento. Nuestro trabajo será desarrollar el olfato para identificar lo que está ocurriendo en cada momento, para saber identificar cuáles son las variables fundamentales que se están moviendo o cuáles son las variables técnicas más significativas para tomar decisiones en ese momento. Aunque las razones fundamentales que explicamos anteriormente tuvieron mucho que ver con la brutal caída del Dow Jones aquel 19 de octubre. Aunque tiene mucho que ver, hubiese sido imposible para cualquier trader, inversionista o institución financiera anticipar un movimiento bajista vertical y rápido como ese. En ese sentido, nuestro trabajo no es anticipar el futuro. Ese es el trabajo de los brujos o de los chamanes amazónicos, pero no el nuestro. Nuestro verdadero trabajo es evitar por todos los medios de que si ocurre un evento catastrófico como este, nosotros no perdamos todo nuestro dinero. Y este objetivo únicamente se logrará si nos calculamos de manera correcta el tamaño de nuestro apalancamiento y el tamaño de las operaciones, de las posiciones que tenemos abiertas en los mercados financieros. Ese objetivo únicamente se logra realizando una correcta gestión del capital o de money management. Otra cuestión que quiero comentar en las conclusiones es la que tiene que ver con el trading automatizado o con el trading algorítmico. Observen que la máquina, los ordenadores, lo único que nos proveen es capacidad de cálculo, pero las máquinas no diseñan los escenarios, no diseñan los cálculos matemáticos y no diseñan sus propios algoritmos informáticos. De momento eso no lo hacen, por lo tanto esos escenarios, esos cálculos matemáticos y esos algoritmos informáticos serán diseñados por un ser humano. La máquina fallará si los escenarios están mal planteados al igual que las hipótesis o si la arquitectura de las matemáticas no es la correcta o si el diseño del algoritmo informático no es el correcto y esto será determinado por un ser humano. En ese sentido, últimamente he conocido a varias mentes brillantes. Mentes brillantes en lo que tiene que ver con el diseño de algoritmos informáticos o con el diseño de ecuaciones matemáticas. He conocido muchas mentes brillantes en ese sentido, pero que no tienen ni la experiencia ni los resultados en términos de inversiones y en términos de trading. Claro, ellos son buenos en diseñar el algoritmo, pero no tienen la experiencia y tampoco los resultados. Por lo tanto, lo que ellos van a plasmar en esas hipótesis, en esos escenarios, en esos cálculos matemáticos y en esos algoritmos probablemente no sea lo correcto y probablemente no contar con la experiencia y con los resultados haga que todo el modelo algorítmico falle y falle por un problema de diseño, por un problema de formulación de la hipótesis, por una falta latente de experiencia. Muchas personas están diseñando estos sistemas, pero no son inversionistas, no son traders y mucho menos son inversionistas o traders de éxito. Hemos llegado al final de otro capítulo de Invertir Aprendiendo. Si tienes otros temas de los cuales te gustaría que habláramos, déjalo en los comentarios. Si este video te ha gustado, pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás abajo en la descripción. Me despido, soy Ángelo Rico, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo.